Bueno, soy Carlos Pardo, soy cofundador de Nika, junto con Javier Pardo, mi hermano, y Miguel Calabuch. Y bueno, fundamos Nika en el año 2020. Y bueno, Nika es una empresa de café de especialidad que se enfoca un poco a popularizar el café de especialidad entre el público más amplio. Y bueno, pues tenemos esa misión y la estamos haciendo con mucha ilusión y realmente vamos creciendo y estamos muy contentos. Sí, nosotros ya se juntaron varios factores. El más interesante de todos es un viaje que hice en 2019 a Nicaragua. Realmente yo hasta ese momento no conocía mucho el sector del café de especialidad, ni estaba muy metido. Pero en ese viaje descubrí, bueno, pues cafés de una calidad mucho más alta de las que estaba acostumbrado aquí en España. Yo venía además del mundo de las oficinas, había trabajado en consultoría y demás. Y bueno, estaba acostumbrado a estos cafés horribles de máquinas de vending, etcétera, etcétera. Y bueno, fue un poco como una revelación. Realmente allí lo descubrí y me traje a España unos cuantos sacos de Nicaragua. Pude aprovechar ir a la zona cafetera y ahí empezó un poco pues esto. Y entonces ya cuando llegamos aquí a España realmente nos dimos cuenta de que había una oportunidad de mercado porque el café de especialidad estaba empezando, estaba creciendo. Ahora ya en estos últimos años ha crecido mucho, pero allí en 2019-2020 todavía veíamos una oportunidad. Y sobre todo veíamos que había desconocimiento sobre el café de especialidad, que faltaba el aprendizaje. Y que la gente cuando lo probaba no quería volver al café tradicional. Que eso también fue otra revelación de decir, oye, es que aquí realmente tenemos una oportunidad y podemos hacer algo interesante. Y entonces bueno, pues ahí fue cuando fundamos Nicaragua. Tenemos tres líneas de negocio principales. Tenemos lugares físicos, que actualmente tenemos uno en el barrio Prosperidad, muy cerca de hecho del Impact Hub de Prosperidad. Vendemos grano a particulares, a casas, a través de medios online. Y luego tenemos otra pata que es vender a oficinas y a otras cafeterías. Digamos que atacamos esas tres líneas. Y en las tres, digamos, con la misma filosofía. O sea, al final queremos ser café de especialidad popular en el sentido de ofrecer un café de alta calidad, explicarlo con sencillez. Pero sin irnos, digamos, a unos tecnicismos, a cosas muy complejas, que al final la cosa sea sencilla, que la gente lo entienda. A oficinas vemos que, por ejemplo, una de las cosas que ellos quieren mejorar mucho es en temas de sostenibilidad, es en temas de responsabilidad social corporativa. Y por ahí entramos mucho, porque ahora mismo, por ejemplo, el mercado de las cápsulas es muy amplio dentro de las oficinas. Hay muchas oficinas que tienen cápsulas y mucha gente está, por un lado, harta de que ya el sabor de las cápsulas no les gusta. Y por otro lado, que efectivamente ven que al final genera muchísimos residuos al final del mes. Y bueno, y eso obviamente es una carga ecológica y una huella ecológica importante. Y por ahí entramos mucho. Tenemos dos formas de actuar. Una en la que les probemos de una máquina, ¿vale? Y del grano todos los meses, obviamente. Y ahí además es interesante porque lo que les hacemos es parecido a las cápsulas. Es decir, nosotros contabilizamos al final de mes cuántos meses has consumido tú en esa máquina. Y yo te voy a cobrar por el café que has consumido, o sea, por el número de cafés que has consumido. De tal manera que tú lo puedes comparar muy fácil con una cápsula. Si una cápsula me costaba 50 céntimos, ahora yo te voy a ofrecer un café que te cuesta menos, te cuesta 40, por poner un ejemplo, y tienes la máquina incluida y el café incluido. De tal manera que ellos lo entienden muy bien, ¿sabes? Y luego otra manera es que ellos ya tengan la máquina, que también existe, y solo les proveemos del café. Ellos nos dicen, consumimos 4 o 5 kilos de café al mes y nosotros le proveemos el café y ya está, y ahí nos olvidamos. En la parte de la máquina, además, les hacemos los mantenimientos de la máquina, de tal manera que ellos se olviden. Tenemos, bueno, tenemos un tostador propio. De hecho, bueno, trabajamos con otra marca de café, compartimos, digamos, el tostador, porque al final, como no tenemos todavía el volumen necesario, compartimos. Y bueno, además, este tostador es el que nos ha enseñado a tostar, porque tostar realmente es la parte más técnica del café de especialidad. Es en la que más conocimiento hay que tener, porque te puedes tener el mejor café del mundo, que si no lo sabes tostar, lo vas a destrozar, digamos, ¿no? Entonces, la parte del tueste es básica. Y ahí, bueno, gracias a, tenemos a este partner, que es el que nos ha ayudado y el que nos ha explicado cómo es todo el modelo del tueste. Y efectivamente, tostamos nosotros, sí. Bueno, realmente, en su origen se llamaba Fincas de Nicaragua, la empresa. Bueno, pues un poco por este, por el viaje, por las fincas que conocí allí en Nicaragua. Y luego, como vimos que a nivel comercial, pues no era del todo atractivo, redujimos a Nica. Teníamos el, porque en Nicaragua existe un café que se llama Nikas. Y teníamos un poco el este de ser un café grande allí, lo desconocido. De decir, bueno, a ver si es, pero al final vimos que no, lo primero no era lo mismo, Nikanikas. Y luego, bueno, pues eso, nos pareció atractivo el hecho de Nikas, que es breve, que se lleva mucho ahora lo de nombres cortos y demás. Pues mira, aproximadamente ahora mismo estaremos sirviendo a entre 12 y 15 empresas, entre cafeterías y oficinas, aproximadamente. Tenemos las tareas, al final, tenemos a Miguel, que es el experto, el que está en la cafetería todos los días, es el barista y es el experto en café. Es el que también nos ayuda a hacer catas, hemos hecho catas para clientes, es el que sabe, el que hace, bueno, pues tuesta los cafés, hace las muestras de los tuestes de café. Bueno, el experto, digamos, el experto, que sabe maquinaria, etcétera, etcétera. Luego, mi hermano es el experto en marketing, es el que lleva toda la parte, sobre todo online, más a nivel de redes sociales, etcétera. Y yo llevo la parte más de ventas B2B, más de estrategia, y luego la parte contable financiera. Digamos que eso es un poco la distribución que hacemos. Es directo. Sí que hemos trabajado, y ahora estamos trabajando con algunas plataformas, tipo Amazon o Miravia, que sí, una estación de intermediario, pero nuestra prioridad es focalizarnos en que compren a través de nuestra web. Es decir, sí que estamos, pero no estamos invirtiendo, digamos, allí, como para hacernos fuertes, sino preferimos invertir en Google, en SEO, para que se vayan a conocer nuestra marca. Emprender, para mí, realmente es sacrificar muchas cosas, por, o sea, es que suena muy tópico y tal, pero es verdad, por un sueño. O sea, es sacrificar, porque al final es un sacrificio muy grande. Y lo diría, ya te digo, como algo que debería probar un poco del mundo para saber lo complicado que es, porque muchas veces se ve desde fuera y parece que solo se ven los casos de éxito y que hay inversiones fáciles. Emprender es muy, muy duro desde mi vista, pero es cierto que hay algo, hay una pasión ahí que te mantiene, o sea, que yo la veo distinta a trabajar por cuenta ajena, que es que mantiene esa llama siempre viva. Y, bueno, a ver, desde luego la seguridad, la primera, claramente. Luego, bueno, sí, el tener, por ejemplo, la soledad del emprendedor se habla mucho. O sea, es decir, es verdad que tú cuando trabajas con, bueno, pues en una empresa y demás y trabajas con compañeros, estás siempre socializando y tal. Y aquí muchas veces el emprendedor está muchas veces muy solo. Y eso también se está en falta, y diría, esas dos cosas principalmente. Bueno, luego también el tema de la carrera de proyección. Aquí te olvidas un poco de la carrera, que te da el uso, ¿no?, más tipo de recursos humanos y te centras en tu proyecto que al final no está tan valorado. Es una de las cosas también que yo critico. El que ha emprendido y se ha arriesgado algo, luego muchas veces quiere volver al mercado laboral porque no ha ido bien y no está tan valorado como alguien que ha seguido haciendo su carrera. O sea, yo pienso que se debería valorar más por el emprendedor al final. Bien, Impact Hub realmente fue por cercanía. Como tenemos la cafetería muy cerca, yo vivo también cerca de esa zona. Y, bueno, vi que estaba Impact Hub como coworking y, bueno, pues me pareció como muy cómodo de primero, ¿no? Y luego es verdad que me ha sorprendido. O sea, en Impact Hub me parece que está muy bien tanto la idea social que tiene, que me parece muy interesante, como los espacios son buenísimos, las localizaciones que tiene. No, muy bien, la verdad. No, mira, efectivamente, a nivel más, tenemos un cliente que tiene una empresa de catering que se llama D4 y yo le veo bastante como un ejemplo. Al final es una persona también que emprendió, bueno, pues desde abajo como nosotros, o sea, sin grandes inversiones al principio y que ahora le va muy bien. Y es un tipo que me parece que tiene las cosas muy claras, que, bueno, pues dirige muy bien, tiene una visión muy clara y a él le tengo, por ejemplo, como ejemplo. Luego, a nivel ya, pues más alto nivel, en el sector café, pues Jordi, que es el fundador de Nomad Coffee, es un ejemplo. Los chicos de Ola también, tanto Nolo como Pablo, son dos buenos emprendedores en los que me fijó, que están siempre queriendo mejorar y un poco que es también, yo creo, el factor que determina un buen emprendedor, el que está siempre buscando, bueno, no la excelencia, pero siempre mejorar, ¿no? Y diría que podrían ser ejemplos, sí. Yo sí que veo, por ejemplo, errores a la hora de la comunicación con los socios. Y ahí he sacado un gran aprendizaje, es decir, pienso que al final, sobre todo cuando fundas con esos cofundadores, hay varios socios, la comunicación es una parte fundamental, porque al final si no se crean muchos roces y se enquista muchas veces esa relación y si quieres emprender con gente tiene que ser muy fluido. Y ahí, bueno, he aprendido efectivamente a que cualquier cosa que no está resuelta, que no se queda resuelta en una reunión y tal, hay que intentar que se resuelva en ese momento, porque luego se puede enquistar y eso va generando malos rollos, digamos, a futuro. Bueno, por ejemplo, que ahí, bueno, te diría que, a ver, yo realmente siempre he tenido como esa llama de querer tener mi propio negocio. Era algo que ya iba viendo, siempre estaba pensando en qué montar, en qué esto, y era como algo que ya estaba dentro de mí. Entonces, en cuanto pude, pues dejé el mundo en cuerpo, ¿sabes? Y me metí a esto, pero porque ya digo, era algo como algo bastante intrínseco. Entonces, bueno, yo creo que el que lo tiene, tiene que ir a por ello. O sea, lo que no puede ser, lo que creo que es un error, es si tú tienes esa inquietud de emprender y de tal, y esto es todo el rato, no hacerlo al final por miedo, por tal, por no querer arriesgarte, porque creo que te arrepientes. O sea, no te arrepientes. O sea, no te arrepientes.